Te Quiero Estás cariño mío porque yo te estoy buscando como busca el mar el río Desde que no estás conmigo he vuelto pobre a mi pobreza Otro día y no te veo y más aumenta mi tristeza Ven, ven que yo quisiera empezar otra vez Que del pasado hablaremos después porque ya es tiempo de amar y decirte te quiero, te quiero, te quiero Ven, que yo no puedo olvidar tu sabor Pues llevo dentro, muy dentro tu voz Son tus reproches, caprichos, te quiero y en sueños un beso Te quiero, yo te quiero Tú bien sabes que te quiero Sabes bien que no me importa el haber por ti sufrido Como sufre una paloma cuando no encuentras un nido Desde que no estás conmigo he vuelto pobre a mi pobreza Otro día y no te veo y más aumenta mi tristeza Ven, ven, ven que yo quisiera empezar otra vez Que del pasado hablaremos después porque ya es tiempo de amar y decirte te quiero, te quiero, te quiero Ven, que yo no puedo olvidar tu sabor Pues llevo dentro, muy dentro tu voz Son tus reproches, caprichos, te quiero y en sueños un beso Te quiero, yo te quiero Tú bien sabes que te quiero Te quiero, yo te quiero Tú bien sabes que te quiero Te quiero, yo te quiero Tú bien sabes que te quiero Te quiero, yo te quiero Tú bien sabes que te quiero